La simplicidad de la naturaleza Infinitamente variedad en sus efectos, la naturaleza es simple solo en sus causas. La plaza En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de Patricio Rodríguez Astudillo, quien impartirá la conferencia titulada Construcción Social del Conocimiento Matemático en una Comunidad de Ingenieros Civiles Oceánicos, El Pronóstico de Mareas. El mismo cuenta con un máster en Didáctica de la Matemática por la Universidad Alberto Hurtado. Es licenciado en Educación por la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez y es profesor de Matemática e Informática Educativa en la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez. Candidato a Doctor en Didáctica de la Matemática en el Instituto de Matemáticas de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dejamos con ustedes a Patricio Rodríguez Astudillo. Bueno, antes que todo, agradecer la invitación de los organizadores para participar en este espacio de Seminario de Juegos y exponer el trabajo frente a ustedes. Voy a relatar de forma general, haciendo honor al tiempo, pero nos vamos a detener en algunos aspectos que son interesantes que nos gustaría discutir. El tema es la construcción social de conocimiento matemático en una comunidad de ingenieros civiles oceánicos. Y la situación específica que estoy analizando es el pronóstico de Mareas. Mi plan de trabajo es poner una problemática y a medida que vayamos avanzando en la exposición, ir acercándonos a la problemática de ingeniería civil a través de tres aproximaciones. Desde la problemática de la enseñanza de la matemática en general, desde la pedagogía, podríamos decir, inclusive, hasta una problemática específica que se genera y que muchos autores reportan en el cálculo, en la enseñanza del cálculo en la educación superior. Bueno, posteriormente describiré mi objetivo, los aspectos teóricos y metodológicos. Esto lo articulé debido a que la metodología, desde el programa en que estoy trabajando, se entiende la metodología como una articulación casi sinergética o de sinergia con elementos teóricos y adoptando su conmovisión también. Posteriormente describiré la comunidad de conocimiento en la que estoy trabajando y describiré algunos constructos teóricos que ellos utilizan para posteriormente hacer unas reflexiones y referencias. Dentro de la comunidad voy a mencionar también el objeto matemático que estoy trabajando y que estoy abordando. Entonces, desde un cuestionamiento inicial como profesor de matemáticas, nos preguntamos para qué enseñamos matemáticas. Entonces, podríamos decir que la profesión del profesor tiene un componente social fuerte, ¿no? Según Cordero, Gómez, Silva, Grossi y Soto, reportan que la enseñanza de matemáticas debería beneficiar a la sociedad en cuanto a que ella valorice su realidad. Sin embargo, estos autores reportan que el conocimiento de la escuela no se parece mucho a lo que está en el cotidiano de las realidades. En este sentido, podemos decir, en palabras tearrieta, que hay una separación entre lo que es la matemática escolar y el cotidiano de las realidades. Y también Soto describe este discurso matemático escolar con varios, lo caracteriza a través de un mapa y le da algunas propiedades, caracteriza algunas propiedades. Y entendemos este discurso matemático escolar como un sistema de razón, que norma la enseñanza y la aprendizaje de las matemáticas, solvayando las prácticas de las comunidades y centrándose exclusivamente, ¿cierto?, en la matemática. Entonces, nos queremos acercar a través de tres aproximaciones a este trabajo. Primero, desde 1988, autores reportan una cierta separación entre la escuela y su entorno. Del mismo modo, Cajas 2007 reporta que en el currículum prevalece un dominio matemático por sobreconocimientos generados en contextos. Marquina reporta que este fenómeno, un fenómeno de la enseñanza, dice ella, de que los estudiantes siempre andan buscando el porqué de la matemática, o darle un sentido a ella, se genera a través de esto. Y, por ejemplo, yo puse aquí un trabajo de González Chávez, del 2018, donde ella hace un estudio sobre ecuaciones diferenciales lineales de orden 2x2, y ahí ella identifica que se soslaya la importancia de la actividad humana en su construcción. Esto es con estudiantes de primero medio o segundo medio de 15 a 16 años. Entonces podemos identificar que esto viene desde la base, desde los inicios de la educación secundaria. Y también en educación inicial. Rondenthal, en 1981, explica que a él le gustaría que las matemáticas más abstractas fueran enseñadas en contextos más concretos. Del mismo modo, IOMI, en 2014, en una charla que dio en la Universidad de la Universidad de Brasil, que después fue un trabajo, un paper, este es un matemático que dice que la enseñanza, y que reconoce, que la enseñanza de la matemática está llena de procedimientos. Pero lo que interesa, como educadores, es explicitar las razones de dichos procedimientos. Y del mismo modo, Mendoza y Cordero reportan que en los programas oficiales se ha intentado incorporar el cotidiano al aula, ¿cierto? Sin embargo, los programas de estudio siguen estando centrados en la matemática misma. Aquí me pongo algunos estudios o algunas reflexiones de referencia, y voy a mencionar algunas al pasar, los ingenieros en sistemas, en cuanto al uso de la matemática que ellos hacen, la dualidad que reporta Rieta entre Aquila y la tortuga, que pasan cosas dentro del aula de cálculo, que fuera del aula no pasan. El caso de César, el estudio que se hizo en Brasil, donde intercambian dos escenarios, ¿cierto? Y los niños son incapaces de resolver un problema matemático. La separación que reporta Rieta en torno a la escuela. Y Morris Klein en su libro de 1973, ¿Por qué Juanito no sabe sumar? Y reporta cierto fracaso de la matemática moderna en la enseñanza de la matemática. Y Cantoral, en las Jornadas Nacionales de Educación Matemática, aporta a esta reflexión de Morris Klein al explicitar la pregunta, ya no por qué Juanito no sabe sumar, sino por qué Juanito no quiere aprender a sumar. Entonces, eso se ve, o lo estoy mirando, como una deslegitimación de los conocimientos y de saber por parte de la ciudadanía. En palabras de Higgs y Roth, la percepción de los estudiantes es que la matemática escolar no es relevante ni útil. Y ahora, específicamente en cuanto a la enseñanza del cálculo, Artig menciona que los conceptos del cálculo chocan con las concepciones institutivas impostáneas de los estudiantes, y están centrados en una fuerte algoritmización de tareas, minimizando la comprensión de conceptos. Del mismo modo, Alanis habla que el discurso de la matemática está centrado en procedimientos algorítmicos. Así, Muñoz también aporta esta reflexión, diciendo que los ejercicios son repetitivos y de forma aislada al concepto. Morales, por su parte, en su tesis doctoral, menciona que se prioricia el desarrollo de habilidades algebraicas y algorítmicas, desatendiendo la comprensión de ideas, nociones y conceptos y la articulación entre estos. Farfán, en su libro, menciona que la enseñanza del cálculo en México ha sido una de las mayores fallas de la educación superior. Y un informe del Sistema de Ingreso a la Educación Superior de Chile menciona que en las instituciones universitarias cerca del 30% de los estudiantes que ingresan en el primer año desertan o reprueban, lo que aumenta a un 43% en el segundo año, en las carreras de ciencias básicas. Aquí, en este cuadro, por lo explícita, ciencias básicas tienen una tasa de reprobación más o menos del 30%, y como podemos observar, donde está la ingeniería, a través de los años, esta tasa va bajando. Por lo tanto, hay más personas que reprueban los cursos. Y para darle un poquito más de sabor a esta problemática, una tercera lista que quise añadir es lo que reporta DIC en 2011, que ya en el índice de 1985 se estaba tratando de inteligir la influencia de los ordenadores en la ciencia y la matemática. Y del mismo Homo Mendoza, Cortero, Solisky y Gómez, en el 2018, sostienen que la simbiosis entre predicción y simulación es un entorno usual en las carreras de ingeniería, donde hay un diálogo recíproco entre la matemática escolar y el cotidiano de los ingenieros. Entonces, en vista de todos estos antecedentes, nosotros postulamos una hipótesis que hay que validar, ¿cierto?, o refutar, es que en la comunidad que estoy estudiando de ingenieros civiles oceánicos, se soslayan la construcción de conocimiento matemático en torno a las ecuaciones diferenciales y su funcionalidad en el crónico de mareas, provocando una separación entre los contenidos del habla y las prácticas profesionales. En palabras de Cortero, podríamos decir que esto se debe, ¿cierto?, a una ausencia de marco de referencia. Entonces, las preguntas de investigación que hice para empezar este trabajo es, primero, me pregunté qué caracteriza la construcción de conocimiento predictivo en su escenario de origen, apuntando a investigar sobre la histemología de la predicción o la historia de la predicción. ¿Cuáles son los significados que emergen de la predicción en la comunidad de ingenieros civiles oceánicos? ¿Cómo se usa la predicción en la comunidad de ingenieros civiles oceánicos en los cuales investigan el pronóstico de mareas? Y aquí, enlazando a lo antecedente, considerando la simulación gráfica como una posible situación núcleo dentro de la categoría de moderación, que establecimiento que os voy a explicar a continuación. Y, posteriormente, cómo mitigar los efectos del discurso matemático escolar en la comunidad de ingenieros civiles oceánicos por medio del rediseño del discurso matemático escolar que valore la funcionalidad del conocimiento matemático. Y el objetivo es caracterizar la funcionalidad del conocimiento matemático en una comunidad de ingenieros civiles oceánicos en torno al pronóstico de mareas para luego lograr un rediseño del discurso matemático correcto. Esto lo quiero hacer a través de dos líneas de trabajo. Primero, identificar el funcionamiento y la forma de la predicción por medio de los usos en la comunidad de ingenieros civiles oceánicos y formular un diseño de situación que responda a un marco de referencia que oriente este raíz seco. Por lo tanto, en los dos líneas cuentas lo que queremos hacer es aportar al conocimiento escolar que tiene características de acabado y utilitario desde el conocimiento cotidiano del ingenieros civil oceánico que en este caso es permanente y rutinario siempre articulando con el conocimiento matemático no olvidando la matemática. Entonces, voy a mencionar algunos aspectos teóricos meteorológicos que estoy llevando a cabo en la investigación. Primero, hay que decir que este trabajo se está desarrollando bajo un programa que se llama Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saberes el cual tiene dos líneas simultáneas de trabajo. Primero, la resignificación del conocimiento matemático y segundo, un impacto educativo. La resignificación del conocimiento matemático se pretende ver a través de o se pretende realizar a través de uso de los conocimientos matemáticos y una resignificación en base a un diseño de situación escolar de socialización. ¿Sí? Donde se valorice y se ponga en juego momentos de transversalidad en distintos escenarios ya sea el académico, el profesional o el cotidiano. Y este programa tiene un corpus teórico donde están estas dos líneas. Primero aquí está la categoría de modelación. Tenemos situaciones, dimensiones y diferentes escenarios. Aquí está el diseño de socialización que se requiere que el conocimiento sea horizontal y autónomo. Exige del conocimiento escolar que sea horizontal y autónomo. Y entonces la función del docente va a ser construir factores y estadios para este objetivo. También se requiere un momento de transformar y trastocar el discurso matemático escolar a través de este diseño de socialización escolar. Entonces, como vemos, la cabeza del corpus teórico está compuesta por la categoría de modelación donde está un principio. Hay una epistemología, estoy hablando de acá, hay ciertas dimensiones que las dimensiones son, por ejemplo, la ingeniería cicloceánica, la biología, la química, etc. Y hay situaciones específicas que pertenecen a esas dimensiones. Entonces, tratando de articular este componente teórico a mi trabajo, podríamos decir que la epistemología que estoy mirando yo va a ser la de ingeniería cicloceánica. En cuanto al pronóstico de marea, esto hace cuando trabaja, por ejemplo, en un proyecto de borde costera. Tiene que pronosticarlo. Más adelante voy a explicar algunos elementos que por qué es importante el pronóstico de marea para esa comunidad. Bueno, en cuanto a la matemática, yo estoy mirando la mecánica del fluido y cómo esta puede caracterizar comportamientos del flujo. Y así, quiero hacer un diseño de situación para proponer o develar la matemática funcional a través del abuso de la predicción y lograr la resignificación, en este caso, del objeto matemático que son las ecuaciones de Nagel-Stock. Para el diseño de situación escolar, vi estas dos situaciones, la situación de variación y la situación de transformación, pues la mecánica del fluido trata justamente de predecir un flujo posterior y también aborda ecuaciones diferenciales en cuanto a comportamiento tendencial de la gráfica, de la gráfica que caracteriza en el comportamiento de ese fluido. Y la comunidad de conocimiento matemático tiene estas características, reciprocidad, intimidad y localidad. No cualquier grupo de personas generan una comunidad. Y esta comunidad, por ejemplo, podrían decir que la reciprocidad se relaciona con el conocimiento, existe también una jerga interna y existe una intimidad en cuanto al conocimiento que ellos manejan. Que lo separa de lo comunitar y de lo individual. Y el diseño de situación de socialización escolar tiene el objetivo de transformar y provocar un cambio. En este sentido, como habíamos mencionado antes, requiere trastotar y transformar el discurso matemático escolar a través de un cambio que tiene que ser a través de programas que son permanentes. Entonces, articulando estos constructos teóricos que he mencionado, queremos revelar y valorar la epistemología de uso del conocimiento matemático en la comunidad de ingenieros civil oceano. Entonces, ¿cómo estoy llevando a esto? Voy a mencionar lo técnico de la metodología es una investigación cualitativa de enfoque descriptivo interpretativo. Es un diseño de investigación que contempla un estudio de caso instrumental pues el foco no es el profesor mismo, sino más bien lo que el conocimiento que él maneja y difunde en sus estudiantes, los formadores de los ingenieros de formación, digamos. Y consigue un análisis documental, observación no participante de clase y entrevistas semiestructurales de forma que utilizamos el modelo de triangulación de datos descrito por tensión y utilizaba también el job con en su trabajo doctoral. Aquí está el programa de estudio de la carrera de ingeniería ciberoceánica. Lo que está marcado son las carreras troncales o vertebrales de la carrera y marqué aquí puntualmente cálculo numérico para simulación porque en ella se condensan todos los conocimientos que están tanto de ecuaciones diferenciales, programación, análisis y también elementos de física. Y en cuanto a textos originales pues tenemos los textos de matemáticas particularmente nosotros consideramos el estudio que hace Pinoza 2009 en cuanto a él lo considera como una producción con historia un objeto de difusión y parte de una expresión intelectual más global. En ese sentido nosotros estamos estudiando cómo en qué contexto histórico se generó qué visión tenía del mundo de sus matemáticos etc. Está en la mecánica en la visión mecánica del mundo etc. Mi unidad de análisis es justamente la comunidad donde el escenario está el juego entre la actividad el saber matemático y la transmisión del saber. En cuanto a la ingeniería civil oceánica tenemos puntualmente dos visiones de la ingeniería una visión de científico puro frente a un problema y una visión ingeniería. para el científico puro está interesado solo en la verdad para él solo hay una respuesta correcta sin importar el tiempo que tarde nos dé vamos a ejemplificar posteriormente sin embargo para el ingeniero hay muchas respuestas posibles todas cuáles son compromisos entre la verdad y el tiempo esta es una traducción pero el ingeniero debe tener una respuesta ahora una respuesta de que debe ser suficientemente útil para el propósito determinado no sé por ejemplo supongamos que viene un tsunami a las costas de Chile y este tarda supongamos dos horas en llegar entonces para el ingeniero para el científico puro sería complejo resolver la problemática porque tendría que ser un estudio de la generación el impacto etc sin embargo para el ingeniero se le tiene una solución si bien que no sea óptima en cuanto por ejemplo a estética etc pero que solucione el problema de que no impacte directamente la zona costera y por lo tanto que no que no afecte las vías y el desarrollo normal de la sociedad entonces por ejemplo en ese caso una solución sería poner una roca grande en el centro al corte costero donde impacte la onda y esa difusa el impacto no la onda pero quizás que estéticamente no sea una solución muy buena o una solución a largo plazo en ese sentido hay estas dos opciones para enfrentar un problema natural entonces desde la escuela ingeniería cicloceánica tienen dos objetivos el primero formar profesionales con capacidad de diseñar ejecutar y administrar obras de ingeniería civil y en el ámbito marino y formar profesionales capaces de gestionar y dirigir sistemas de puertos transporte y comunicación marítica ¿sí? aquí podemos hacer alusión a lo que dice Cajas también menciona que el diseño y la administración él menciona incluso que son prácticas de referencia en la mayoría de la ingeniería y el perfil de egreso tiene por un lado las ciencias básicas las ciencias de ingeniería y las ciencias matemáticas entonces aquí también podemos referenciar al estudio de Cajas donde menciona que hay una separación entre la ciencia y la tecnología puntualmente y porque particularmente en la tecnología hay una desarticulación de los contenidos que se enseñan entonces pasa lo mismo aquí yo observé que hay por un lado ciencias básicas ciencias de la ingeniería y matemáticas pero en ningún momento hay una articulación entre estas tres tramas de estudio las variables de proyectos de ingeniería podemos considerar que hay elementos de humanos un elemento atmosférico un elemento marítimo y elementos morfológicos del área donde se encuentra esto lo pongo porque por ejemplo aquí muestro un mapa donde está centrado en el océano pacífico y las costas de Chile tienen cuatro mil y algo y tanto kilómetros de mar por lo tanto hay mucha población que vive cerca de la zona costera aquí en un trabajo del 2013 en una investigación reporta que aquí se está medido en kilómetros cuadrados hay cerca de un por ciento de kilómetros cuadrados que están bajo 10 metros ubicados bajo los 10 metros sobre el nivel del mar es decir atrás de estos datos hay mucha población que es cerca y bajo estos 10 metros del nivel del mar por ejemplo aquí pongo una foto donde se observa que la mayor parte de la población está al lado del mar y entonces la importancia de estudiar el mar es que afecta directamente el desarrollo urbano por ejemplo aquí se observa la marea meteorológica en el mismo punto como afecta en la morfología de las playas de la misma manera aquí abajo se puede observar una marejada como sobrepasa cierto del borde y afecta directamente al tránsito de los reyes y aquí en esto es en Cartagena en Colombia podemos ver una alta densidad poblacional al borde costero en un borde costero entonces es importante no solamente estudiar esto por una cuestión de vida humana y desarrollo de la sociedad sino también por cuestiones económicas fíjense ustedes que en un estudio que hace Rod en 2018 él reporta que hay 17 millones de toneladas que se transportan a través de contenedores en el puerto de San Antonio generando cierto mucha ganancia para el país en Chile por supuesto entonces visto toda esta importancia de estudiar el mar y particularmente a través de la ingeniería civil la comunidad que estoy estudiando genera algunos constructos teóricos y entre ellos está la teoría de la movilización estos son apuntes de clase de un curso de cálculo numérico para la situación que fui a tomar datos entonces ellos tienen un problema real que sería el cálculo pronóstico de las marejadas tienen un modelo matemático y tienen una solución pero dentro de este modelo matemático están las leyes de conservación la hipótesis problemas particulares y eso a través de las ecuaciones de matemática aplicadas ecuaciones diferenciales en el resto por otro lado Winkler 2018 reporta que un modelo es una representación simplificada de un fenómeno que interesa estudiar comprender o predecir y él caracteriza dos tipos de modelos un modelo físico y un modelo numérico el modelo físico estas son imágenes que son extraídas de la escuela de ingeniería civil tienen un modelo aquí físico que trata de reproducir los efectos cinemáticos y dinámicos de un oleaje fuerte y por otro lado los modelos numéricos a través de las ecuaciones diferenciales y parciales tratan de reproducir o caracterizar la evolución y las propiedades del flujo en dominios de espacio tiempo y frecuencia determinados aquí Winkler también pone un ejemplo de una estructura donde en un amplio momento se analizan los pisos de forma general posteriormente en una fase frontal del departamento se pueden ver las cargas sobre él y en un diseño ley más complejo donde entra ya la simulación computacional se ven las cargas que hay en las vigas y como estas se pueden deformar de acuerdo a los pesos que se ponen encima entonces hemos hablado de flujo pero tenemos que caracterizarlo ¿qué es lo que es un flujo? es aquella sustancia que debido a su poca cohesión intermolecular carece de forma propia y adopta la forma de recipiente que lo contiene por ejemplo un líquido o un gas o un plazo esto es lo que se estudia lo que lo saqué de los apuntes de cálculo y la descripción matemática de un flujo requiere de un dominio de estudio partículas particularmente de flujo la densidad la velocidad y la presión entonces en la mecánica de fluido hay dos enfoques que podemos estudiar un enfoque lagrangiano y un enfoque euriano el enfoque lagrangiano en resumidas cuentas trata de seguir el movimiento de cada partícula y por otro lado el enfoque lagrangiano propone un volumen de control donde se estudia ese volumen y como se expande cada partícula por ejemplo aquí podríamos decir que el movimiento de un automóvil se podría estudiar desde una persona que está arriba del automóvil y ahí caracterizar el movimiento el tiempo etc. y la velocidad pero por ejemplo un caso más complejo de hacerlo de esa manera serían las partículas de un aerosol si uno presiona un aerosol salen muchas partículas imaginemos que salen mil partículas para esas partículas necesitaríamos una ecuación para cada una que describiera su movimiento por lo tanto la resolución y el tratamiento de esas ecuaciones serían muy costosas muy difícil y aquí justamente entra donde es adob o es apropiado el enfoque euriano el objeto matemático de Navier-Stokes está inmerso en las ecuaciones diferenciales parciales no lineales y esta no linealidad la entrega la inercia del fluido y es aquí donde entra la simulación voy a explicar a continuación lo que mencioné entonces ¿por qué emerge la necesidad de simular? la ecuación de Navier-Stokes consiste o la compone una ecuación de conservación de la masa tres ecuaciones de cantidad de movimiento y una ecuación de conservación de energía la ecuación de cantidad de movimiento a su vez resulta de una modelación de tensores que por lo que las cuatro primeras ecuaciones se caracterizan 10 incógnitas 6 tensores 3 de velocidad y 1 de densidad no hay solución analítica en la mayoría de los casos reporta Gels debido al término de la novenidad de la inercia como lo dijimos anteriormente y se ordena por medio de aproximaciones numéricas a través de la mecánica de fluido computacional entonces aquí tenemos una expresión podríamos decir una de las muchas expresiones de la ecuación de Agrestor para poder entenderla tenemos Q representa la velocidad que es un vector que está bueno compuesto con tres componentes en el espacio tenemos la densidad la presión NABLA que NABLA lo compone en las ecuaciones diferenciales la gravedad que la gravedad siempre va hacia abajo aquí como en este caso en este sistema que dibujé acá la gravedad siempre apunta hacia abajo y fuerza es externa entonces perdón entonces de esta ecuación si la queremos desarrollar por ejemplo en la componente X reemplazamos cada uno de esos vectores aquí en su componente X en este caso como lo puse yo como U y aquí tenemos una expresión de NABLA en la primera componente del eje X entonces podríamos inferir que estas ecuaciones son tres porque si quiero describir en componente X un movimiento si lo quiero construir en componente en eje Y y en eje Z entonces en realidad aquí salen tres ecuaciones de caracterizar el comportamiento este término se llama término temporal este tiene el nombre de término alpectivo este es el gradiente de presión la viscosidad la gravedad y la fuerza que aquí se mantiene entonces es una articulación entre la aceleración y la fuerza luego esfuerzo que son particularmente los fuerzos viscosos donde aparece aquí una relación que se llama relación de Raynon donde están las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad entonces el tratamiento de los datos a través de la simulación se hace a través de la comprensión primero del problema se estudia la geometría del área en este caso por ejemplo un borde costero se estudia un mallado para estudiar o caracterizar eso a través de métodos de elementos finitos y la simulación justamente aquí está en el centro porque ella es la que permite la resolución de estas ecuaciones las tres que les mencioné a grandes rasgos pero son muchas más como mencioné anteriormente y a través de este diagrama se hace un ajuste si produce error o hay un margen de error etc. y se devuelve el programa entonces la simulación ¿qué es lo que es? según Ramírez es una práctica que la emerge en diferentes comunidades en un estudio de Ramírez de Arrietas en el 2014 mencionan que la simulación es una forma de abordar el estudio de cualquier sistema dinámico real en el que sea factible de poder contar con un modelo de comportamiento y en el que puedan distinguir las variables parámetros que lo caracterizan entonces ella dice que está por ejemplo aquí podemos ver una simulación en el clima una simulación en los pilotos de Viene y una simulación en los estudiantes de medicina que en vez de hacerlo con una persona real se hace con unos anillos ¿cómo la entendemos nosotros? desde articulando la matemática y lo que hacen los ingenieros cilioceánicos con un proceso de diseñar un modelo este es una definición propia en un sistema real para experimentar sobre él con la finalidad de comprender su comportamiento tomar decisiones de alguna índole se realiza a través de modelos numéricos entonces por ejemplo aquí en un trabajo que hace Vincles, Sepúlveda, Abrón y Contreras en la construcción de un puente en el sur de Chile ellos hicieron una simulación aquí está este digamos el agua aquí está la zona la zona de tierra entre otros aquí está un mallado triangular donde cada uno de estos puntitos representa una ecuación de Navierstone que a través de las cálculos de simulación computacional se hace la resolución y donde hay mayor fluente se hace un mallado más fino para ver por qué fuerza va a soportar la estructura que quieren construir el puente justamente va a conectar la isla de Chicoé con el continente aquí tenemos un mallado en cuanto al pronóstico de marejadas de todo Chile y particularmente muestro aquí las boyas y los nodos satelitales que están repartidos durante el territorio nacional y finalmente aquí muestro una simulación no sé si se puede ver esto una simulación que se hace a través este fue el terremoto del 60 en Chile que se hace justamente a través de una simulación computacional detrás de esto están las ecuaciones que he mencionado voy a adelantarlo bueno entonces fíjense ustedes que por eso llamo a lo que estoy haciendo simulación gráfica porque los resultados finalmente se muestran a través de una gráfica y la gráfica comporta ciertos datos de altura tiempo y velocidad del desplazamiento de la hora entonces ahí bueno podemos ver efectos de la reflexión y muchos efectos que se generan en la trayectoria de la hora bien entonces quiero mencionar alguna etapa de lo que estoy haciendo yo ahora estoy analizando los datos que tengo he tomado datos de clases de ingeniería cicloceánica tengo bastantes papers de los trabajos como el que mencioné en el sur de Chile del Mayado tengo un par de entrevistas que le he hecho a profesionales y lo interesante de esta comunidad es que los profesores que están ahí son ingenieros cicloceánicos trabajan en proyectos de ingeniería fuera de la escuela y además son investigadores entonces la hipótesis es que el conocimiento que ellos tienen funcional que trabajan en la ingeniería deberían trasladar los conocimientos que hacen en la sala de clase y eso estoy analizando en este momento también estoy indagando en un diseño de socialización escolar en un diseño de situación de socialización escolar que justamente trata de resignificar en la matemática de Navidad y estoy en un proceso de adecuación no quise poner actualización sino que adecuación de constructos teóricos que se están trabajando ahora justamente en el programa que estoy en la pasantía que estoy haciendo bueno ahí tengo algunas referencias que he utilizado bueno muchas gracias agradecemos a Patricio Rodríguez por su presentación y a continuación iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea que nos acompañe y del público Hola, ¿qué tal Patricio? Gracias por tu presentación. Bueno, personalmente por ahí creo que hubo un entusiasmo que te llevó a presentar un poco rápido, entonces voy a tratar de comentar algunas cosas de lo que pude percibir. Lo primero que quiero comentar es sobre el rol de la ingeniería civil. No conozco, porque no he hecho estudios sobre eso aquí, no ha sido mi interés, pero ahora abordar sobre el papel del ingeniero, y por tanto no conozco mucho la realidad de México, pero al menos en el terreno de Chile sé que la ingeniería civil tiene una trayectoria, hay escuelas sobre la formación del ingeniero civil y con distintas ramas. Por ahí algo que yo no logré percibir es, bueno, realmente, ¿qué quiere decir un ingeniero civil, por ejemplo? Por ahí tú haces afirmaciones como yo observé, y a priori hay afirmaciones como está desarticulado. Una pregunta que me surge ahí es, por ejemplo, ¿cuáles son los campos disciplinares de un ingeniero civil? ¿Qué rol juega ahí en la matemática? Y ahí me lleva a una idea de que de pronto cuando observo tu proyecto, percibo como tres elementos. Por una parte pareciera ser que hay un interés por explicarnos los problemas que han habido, o se han detectado con diferentes autores sobre el rol de la matemática. Y de pronto aparece también fuerte, con un segundo núcleo, la idea del estudio de los mares. Entonces, pues, promueves ahí, los que les motiva que es importante para el país, que por cierto sí es. Y por último aparece la idea de lo que hacen los ingenieros, ¿no? Pero personalmente siento que yo no aprecié, y ahí va mi pregunta, ¿cuál es el hilo conductor de esos tres elementos? O sea, pienso incluso en tus preguntas de investigación, que entiendo que son tentativas, y por tanto se están modificando permanentemente. Porque incluso cuando te vas a mencionar que tu interés es triangular ciertos aspectos, tampoco logro identificar cómo esos elementos se triangulan. Incluso metodológicamente, o sea, por ejemplo, aparece una magia curricular, pero una pregunta que me surge es, bueno, ¿cuántas magias curriculares más observas? ¿Por qué esa magia curricular? ¿Por qué esa universidad? ¿Por qué soy ingeniero? Por ejemplo. Y lo otro es, que yo creo que un trabajo como, creo que es el que tú quieres realizar, de pronto se pone la idea, es autoimborio la idea de buscar un diseño de situación escolar, de socialización, que busca resignificar una ecuación que ahí la mencionas. A mí me parece que, por ejemplo, los trabajos que ha hecho la comunidad aquí en México, desde la teoría socioepistemológica, han logrado profundidad en la medida en que sólo se centra en un aspecto. Por ejemplo, estudiar en una comunidad es muy complejo, porque requiere, a mí me ha tomado años ir permanentemente a estar con los que se están formando para ser profesores de matemática. Y yo creo que hasta ahí era una carrera de uno. Vendrán otros compañeros que le darán continuidad a ese proyecto, a ese trabajo. Y desde ahí creo que, de pronto, sí percibo que pudiese ser un poco ambicioso en buscar ese diseño, cuando incluso hay compañeros que están haciendo específicamente sobre esa tarea. Pero, puntualmente, yo lo que no logro percibir es cómo se están articulando los núcleos que tú hoy día los quisiste motivar. Bueno, voy a responder algunas preguntas. Bueno, entonces, voy a partir. La ingeniería cielooceánica es relativamente nueva, en Chile por lo menos. De hecho, la comunidad siempre reclama, entre comillas, que hay pocos datos para el estudio. Pocos nodos, pocas bollas, etc. Entonces, el investigar y el buscar una comunidad que sea adecuada, digamos así, responde justamente a encontrar una universidad en la quinta región, solo una, que estudia y que desarrolla la ingeniería cielooceánica. Inicialmente, fui a indagar en una carrera que se llama Oceanografía. Sin embargo, el enfoque es distinto. El enfoque es distinto. La Oceanografía, a grandes rasgos, se encarga del estudio, pero más adentro, no en la línea costera. No me gusta llamarle orte, sino más bien la zona costera. Chile es un conjunto de cosas. Entonces, en la zona costera, lo que hace el estudio son los ingenieros ingresos. Y como lo mostré en la presentación, no solamente hay un interés comercial, por ejemplo, en los contenedores del tráfico comercial, sino también hay un interés de la sociedad, en el desarrollo. Como mostré ahí, hay mucha población que está en la zona costera. Incluso hay departamentos, hoteles de lujo, etc. La pregunta es, entonces, ¿cómo impacta esta marijada que viene usualmente en los meses de junio o julio, cuando sale que abandona el invierno en Chile? ¿Cómo afecta esto al desarrollo normal, digamos, de la población? Entonces, ahí respondo un poco, ¿por qué esta malla? ¿Por qué esta comunidad? ¿Por qué esta universidad? Hay otra universidad, pero en el sur de Chile, me parece que en Concepción, que también tiene ingeniería, no estoy muy seguro, pero son muy pocas las que están desarrollando ingeniería civil oceánica, particularmente. El libro conductor del estudio es precisamente buscar esta articulación que tú tratas de ver, y yo también estoy tratando de analizar y articular, entre lo que hace el ingeniero civil oceánico en su profesión, la matemática que estudia en la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, y los trabajos, lo que dicen, los trabajos de investigación que tiene la comunidad. Entonces, ¿cómo tratar de articular esos tres elementos? Ahora, lo que he visto hasta ahora, porque estoy mirando altos videos y sacando algunas conclusiones de aquello, es que a pesar de que los profesores de la comunidad son ingenieros civil oceánicos, trabajan en proyectos de investigación fuera del aula, en el aula sigue estando normado por el discurso materno de escuela. Es decir, si yo entrase a un cálculo de química, un cálculo que hacen, no sé, pues en informática, es exactamente igual al cálculo que hacen en ingeniería civil oceánica. Entonces, ahí está normado fuertemente por el discurso materno de escuela. Y sobre la triangulación del evento, bueno, esa es una tarea propia de la investigación, creo yo, ¿no? Porque a través de esta articulación se genera un posible diseño, quizá dejarlo propuesto, y a través de eso también se generan posibles articulaciones teóricas, como levantamientos de situaciones núcleos, etc. Más o menos esa es la idea de la triangulación del evento. No solamente para tener una fuente de información, sino que para ver qué pasa. Y cuando identifico algo en una fuente, voy a la otra a ver si parece más o menos una misma característica. Bueno, en general, me parece que estas son las preguntas. Sí, yo he pensado que un aspecto relevante era el pronóstico, por ejemplo. Y sería interesante que, sería interesante ver al pronóstico como una característica específica de esa comunidad. Y cómo, por ejemplo, metabológicamente, al menos, este grupo de investigación ha utilizado, pero en hace un tiempo ya, un modelo de comunidad de conocimiento matemático. Y cómo en el DAI se puede rendir cuenta de los usos del conocimiento matemático. O sea, por eso que te preguntaba por la triangulación de esos tres elementos. Mira, claro, lo que hice enmarcar es la predicción con un marco un poco más general. Porque la predicción, en ingeniería, particularmente en esta comunidad, puede haber predicción hacia adelante y también puede haber predicción hacia atrás. Que tiene un nombre particular. Handicap percepción. ¿Cómo se hace la predicción hacia atrás? Por ejemplo, queremos que haya un terremoto. Queremos que haya un terremoto grande. Entonces, la predicción hacia atrás sería contrastar el mapa, el mapeo que quedó ahora, con lo que quedó atrás. Entonces, en cuanto a esa diferencia del mapa, más o menos caracterizo cómo fue la fuerza del terremoto. O de lo que hay. Es una marejada. Esa es como una predicción a grande rango de una predicción hacia atrás. Se habla de anticipación cuando quiero hacer una predicción a futuro. Porque anticipación viene haciendo alusión a decir algo antes que suceda. Y esta anticipación se hace nuevamente a través de componentes computacionales. A través de los modos que tienen las bollas fijas en el mar. Se toma el oleaje a través de series. Y de series de tiempo. Y se hacen muchas, millones de situaciones posibles. Y esas situaciones posibles, por ejemplo, de frecuencia, de altura de la hora, etc. De dirección. Y esas situaciones posibles se guardan en el computador. Y cuando sucede un evento, no se anticipa, digamos, in situ. Si no, más bien sucede un evento, se toman las características de la hora, a varios kilómetros más adentro. Y se va a buscar qué pasaría, qué arrojó la simulación que se tiene guardada en la computadora. Entonces, ah, la computadora tiene esta característica. Por tanto, puede ser posible, o es muy probable, que suceda esto en la zona motelera. Esa atmósfera no lo quise poner porque tenía a la cara demasiado. De hecho, por eso puse, más o menos, de esa característica, el tipo de previsión que hace la comunidad. Por eso, el uso de la computación, tanto en el tratamiento de datos como en el almacenamiento, es importante. ¿Ok? Bueno, gracias por la pregunta. Buenos días. Tengo aquí una pregunta del doctor Catoral, que está siguiendo la transmisión del INE en vivo. Y les voy a leer textualmente lo que escribió. Dice, Patricio, ojalá podamos platicar en estos días. Felicito su proyecto. Me interesó su idea de asignatura en sumidero como métodos numéricos. ¿Puedes usar los resultados de otras asignaturas? Pregunta. ¿Conoce el trabajo de Enzo Levy en tecnología del agua? No. ¿Enzo Levy? Ajá. ¿De qué año es? No, menciona año. Ya, lo voy a buscar. Muchas gracias, profesor Catoral. Muy amable. De hace muchos años, Enzo Levy. Sí, ya se murió el señor. Ok, gracias. Gracias, Rosa. Hola, Patricio. Gracias. Bueno, algo que tal vez conviene valorar tu participación en este seminario es que tú me estudies aquí. Tú estás pasando una estadía. Y tú te estás formando en Chile con un proyecto sociopistemológico, con otra gente, que mucha gente que está aquí no los conoce, otros sí, y demás. Entonces, tal vez ahí es importante dar ese contexto. Y bueno, pues entonces tú decides presentar un proyecto, tal vez con tonos diferentes a como usualmente se hace aquí. Y tal vez usaste un camino que seguramente fue lo que te preocupó, como presentar tu proyecto completo, o sea, todo lo que estás haciendo. Y entonces, como Claudio está tratando de llevarte es como a ciertos detalles que desafortunadamente no los preparaste. Es decir, que sí dan ganas de ver qué tipo de análisis hiciste, por qué afirma lo que afirmas para exhibir eso. Y eso es algo importante también en estos reportes. Eso hace discusión y muchas veces se hacen observaciones que hacen más robusto lo que estás haciendo. Entonces conviene que en su momento, tal vez antes de que te vayas, vuelvas a participar y que muestres algún detalle. Pero bueno, o sea, tú hoy hablaste globalmente. Yo sí creo que debes ir como encaminando hacia dónde está tu objeto de estudio. Yo creo estas motivaciones de que la ingeniería civil y que la oceánica y que las olas, ¿cómo se llaman? Sí, las marejadas. Las marejadas, que yo las viví, que son tremendas y que son más de 10 metros y la ciudad se pone insoportable y no se puede ni siquiera caminar por ahí. Entonces, todo eso, pues es una realidad. Pero lo debes llevar, tú, ¿qué estás estudiando? Y en todo caso, ¿cuál es la problemática? ¿Y qué es lo que estás haciendo para resolver la problemática? Creo que eso debe quedar muy claro. Y creo que hoy, al menos a mí no me quedó tan claro. Entonces conviene como que lo vayas enfocando hacia allá. Lo otro es un aspecto de motivación y que está bien que lo tengas. Se ve que te has documentado mucho y sabes mucho sobre esa ingeniería oceánica. Pero sí también creo que para lo que tú estás haciendo debes de hacer una característica mucho mayor, con mayor matiz, pues. Y entonces sí conviene que vayas haciendo análisis de lo que estás afirmando, ¿no? No solo es decirlo con palabras, sino se tiene que analizar. Por ejemplo, ¿cuál es ese conocimiento matemático o de la ingeniería de tu comunidad que estás analizando y que posiblemente estás encontrando algo que hacen o usan como matemáticas? Y no está en la matemática escolar, por ejemplo. O sea, sí es que es el caso que vas a exhibir. Lo de la malla curricular, pues me parece que es un hecho importante. Lo has platicado muchas veces y me parece que ahí estás encontrando algo. Pues conviene que se exhiba el análisis, cómo es que se hace eso. Pues yo creo que una visita como la que tú estás haciendo te sirve de muchas maneras. Una es que expongas, ¿verdad? La otra es que estás asistiendo al seminario y has visto exposiciones de otros colegas, de otros compañeros tuyos, y lo que exhiben como análisis, las discusiones que hay, las preguntas, los cuestionamientos, lo que hace falta o que no se presenta algo con cierto detalle para poder afirmar algo. Entonces creo que por ahí puede ir esto. O sea, sí, en verdad tu proyecto, como yo te lo dije en Chile, me parece interesante. Me parece un proyecto bastante ad hoc, bastante oportuno, incluso qué bueno que lo estás desarrollando con la teoría subistemológica. Porque tú vas a pasar de una etapa, ¿no?, de tu proyecto yéndote por otro lado y luego te jaló la teoría subistemológica. Entonces, conviene ir acotando toda esa dimensión que tienes para que se vaya precisando efectivamente cuál es lo que tú sí estás trabajando con tu proyecto doctoral. Ese sería un poco mi comentario general. Sí tienes que exhibir detalles, o sea, sí tienes que decir cómo analizas una cosa. O sea, no basta decirlo en términos generales, sino qué, ¿verdad? Por ejemplo, me hubiera gustado que nos hablaras más de esta ecuación y la crítica, ¿verdad?, a la matemática escolar. Y entonces, ¿qué estás haciendo para confrontarla? Entonces, un poco va por ahí el asunto. Tu articulación con la simulación, que también lo mencionas mucho y que parece que eso te entusiasma en tu proyecto. Entonces, le debes de dar un estatus a la simulación, pero ya, o sea, con mayor precisión. Por cierto, recuérdame, ¿tú cómo vas en el proyecto doctoral? O sea, ¿hoy de qué semestre estás? ¿En el quinto? Sí. ¿Eso quiere decir que tú debes terminar cuándo? ¿El próximo año o el...? O sea, son tres, un año y medio faltado. Sí. O sea, tres semestres o... Sí. Entonces, sí conviene ir como que salirte de esa generalidad e ir enfocándote. Ok, sí. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. 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 Y esta recomendación de Ricardo, pues ve a mi oficina, y tiene que estar por ahí, si no es que ya se lo volamos, mi libro de Enzo Levy. O sea, es un libro que hace muchos años lo estudiamos. Es de la primera mitad, como de los cincuentas, del siglo XX. Sí, y recuerdas que él publicó en ese folletito de la... de Boletín de la Sociedad de Matemáticas. Ajá. Una... Toma Lagrange con un ejemplo, y él empieza en su visión, como científico, de cómo Lagrange podría dar elementos para poder calcular límites y demás. Entonces, ahí aparece así como la figura de la serie de Taylor, para poder calcular ciertos tipos de límites. Pero después descubrimos que tenía un libro que es el que comenta Ricardo, y lo desreditó con la cita. Dicimos que lo compramos. Y ya se me había olvidado ese libro. Pero entonces yo no lo he visto. A mí se parece que por ahí circuló. Habla mucho de gradientes. Sí. Ya ves que en el agua hay como remolitos. Si tú te explicas cuál es el gradiente que hay. Sí. Y por qué esos remolitos no son lo mismo a la mitad del río que la... Sí. Entonces conviene que sí lo veas. Entonces, una de dos o lo conseguimos en mi oficina, o hay que conseguirlo si está en la biblioteca o... En la biblioteca, seguramente. En algún lugar. Pero si vale la pena. Yo no tengo que tenerlo en mi oficina. Pero pues hay que buscarlo. Sí, porque nos buscamos una cajita. Pero es que los estudiantes entran y desaparecen los libros poco más. Yo lo dije en los... Yo lo dije en los... Bueno, solo voy a hacer un comentario. Bueno, es que justo en estos días, Tiana Torres, mi estudiante, que está haciendo un trabajo muy cercano al que estás haciendo, que anda de congreso. Pero sí sería bueno que charlaras un poquito con ella. Porque yo creo que seguimos una ruta muy cercana en el trabajo. Y por ejemplo, comenzamos con este análisis curricular. Y una de las cosas que nos dimos cuenta fue exactamente estos tres bloques curriculares, ciencias básicas, ingeniería y aplicadas. Y lo que reconocimos es que hay una articulación pero curricular. Porque el diseño curricular tiene que cubrir ese, digamos, como ese punto. De, bueno, necesito tal contenido en las ingenierías aplicadas, entonces lo meto en las ciencias básicas. Entonces, hay una articulación curricular, pero, digamos que desde nuestra perspectiva, podemos reconocer que no hay una articulación de usos. Entonces, cuando hacemos un análisis del currículum, reconocemos que esas formas de usar la matemática en las ciencias básicas no son las formas de usar la matemática en las ciencias aplicadas. Entonces, efectivamente, si tú ves al profe cómo da la matemática en las ciencias básicas, pues, incluso nosotros vemos, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de cómo se enseña trigonometría, pues, se enseña igualito en las ciencias básicas de la ingeniería que en el parche de la toque. Pero cuando vamos a ver el uso que hacen de la trigonometría en las aplicadas, pues, es otra cosa, ¿no? Pero entonces, eso lo hicimos como en este análisis documental curricular, pero eso nos sirvió para ver cómo nos íbamos a acercar al escenario cuando fuéramos a observar las clases de la ingeniería aplicada. Ahora, Diana, lo que está haciendo, bueno, en su cierre, en análisis ya, que tiene que ser la triangulación, pues, tiene que agarrar los datos de todo, pero eso, eso documental inicial, le sirvió para saber cómo se va a acercar, cómo va a hacer preguntas, cómo, o sea, no es que es información de una fuente, información de otra fuente, sino que todo eso que estás recuperando, pues, de alguna forma, te tiene que ayudar a acercarte al escenario para entender el escenario. Entonces, son a lo mejor detalles metodológicos, pero que cuando, digamos, los vas documentando, le van dando sentido a cómo te estás acercando tú a tu escenario para analizarlo, interpretar, y demás. Y eso, pues, al final te ayudará a hacer tu triangulación y tu análisis de todo en su complejidad. Entonces, pero eso es, bueno, en el caso de lo que hizo Diana. Entonces, por eso yo digo que te voy a recomendar que cuando venga Diana platiques con ella, porque yo creo que el camino que recorrió por hacer su trabajo se parece mucho a lo que tú estás haciendo. Y en términos metodológicos, ella, pues, fue ahí como aplicando piedras, cómo lo iba a hacer, pues, finalmente está cerrando un análisis muy bueno, en el que casi, casi hizo como lo mismo que tuvo en tantas fuentes de datos. Entonces, pues, yo te recomendaría que presentaras a tu estar con ellos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Patricio Rodríguez, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación, le hacemos entrega a un reconocimiento, el cual dice El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Departamento de Matemática Educativa otorga el presente reconocimiento a Patricio Rodríguez Astudillo por su conferencia impartida en la edición 127, año 31 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 24 días del mes de octubre del 2019. Y firma la coordinadora Rosa María Farfán. Para finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos, les recordamos que se celebrarán próximamente la 22ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa del 11 al 14 de diciembre en Mexicali, Baja California, México. Quinto coloquio de doctorado en Matemática Educativa del 25 al 29 de noviembre del 2019 en Simbestar Campus, Zacateco. Décimo primer Congreso Internacional de la Enseñanza Matemática, asistida por computadoras del 4 al 6 de diciembre del 2019 en el Tecnológico de Costa Rica, Cártago, Costa Rica. En el mismo lugar, sesionará el segundo Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y Sudidáctica del 5 al 7 de febrero del 2020. El Workshop GeoGebra en la Educación del 11 al 14 de noviembre del 2019. Además, el V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática en Bogotá, Colombia, del 12 al 15 de noviembre. Les recomendamos que si desea difundir algún evento convocatorio de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminarios.seminais.me De parte del Comité Organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, todo el apoyo brindado. Los esperamos el 7 de noviembre del 2019 en la próxima sesión del Seminario de los Jueves. Muchas gracias.